Buenas tardes 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, este grupo de modelo creo es digno de cualquier capital, cualquier parto del mundo. Muy digno de hacerle vuelve a la luz en la presentación de Giovanni Pecoraro, Maricar lead, circum superior, y el�来了 con kalian. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 En esta parte, donde se dan cuenta, una vez que tengamos eso, vamos a texturizar bastante todas las puntas del cabello, tanto de la misma forma como llevamos para cortar, mechón por mechón, porque lo que le da la diferencia al corte es precisamente eso. Y posteriormente lo llevamos hacia adelante y con la navaja, ¿verdad?, perfilamos todas las puntas para que nos quede muy suave de esta forma. Otra cosa es que, a pesar de que ella tiene su cara bastante redondita, al colocarle cabello de los lados, le reduce un poquito su cara, ¿verdad? Es un trabajo que sí se puede hacer, lo que pasa es que tenemos que insistir en la plantería a que la gente se haga estas cosas, porque si no, nosotros los estilistas no salimos de la venta de melena, el coquetico largo, rebajado de los lados, y eso es todo lo que nos pide la gente o escalonadito. Pero tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, nosotros tenemos que conversar más con la cliente y convencer a esa cliente, por supuesto, de que se haga esas cosas. Pero eso, como nos dan ese trabajo, no lo hacemos. Yo creo que es un poco enamorado, a la cliente, enamorado. Sí. Ella, por lo menos, cuando vino, le dijo, no, no me cortes el cabello, que estoy muy bordo, no me cortes el cabello. Le digo, pero quédate tranquila, que vas a quedar bien, hasta que, por fin, ya anoche con el corte se vio mejor. Y se convenció bien esta mañana, porque, de repente, hay unas que las hacemos el día anterior y el día siguiente no nos regresa. Y, por último, bueno, de esta modelo, yo creo que tengamos que hablar mucho, porque ya dimos bastante explicación. Gracias. Y bien, solamente falta explicar una permanente que todavía están secando en la parte de atrás y nos vamos preparando mientras las modelos oímos música y ven un trabajo. Pueden tocar ese trabajo, ya ven esas muchachas. Vamos, pues. ¿Y tú? ¿Ya bajaste? ¿Quieres jugar así? Hombre. Son miedosas las muchachas, porque tienen gracia. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Se me acabó el tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo, Angélica. No. 10 minutos, Angélica. No hay micrófono. No tengo. Tengo todo cerrado. Abre el... Un toque hacia la frente, de mucho movimiento, y alegría al rostro. Este corte se puede peinar con las manos o secado con cepillo y secador como un peinado normal. Bueno, esta es la modelo sorpresa de hoy porque ya tiene emergencia debido a que una de las modelos que pautamos para hoy nos puede venir hoy en la mañana. Ella me dice que usa el Igor Arroya número N6, pero aplica con 20 minutos. Bueno, ella está empapada en esto porque ella trabaja en la compañía de su arte. Por supuesto, utiliza los productos de su arte. Tomando en cuenta que tiene un cabello bastante fino, la punta muy sensibilizada, y que tiene un rostro prácticamente movilado, que no tenemos problemas para hacer un estilo, ¿verdad? En cuanto al rostro, tiene su pasión bastante fina, puede llegar a un cabello bastante corto. Voy a empezar, o ya empecé a trabajar por la nota, como ven, ¿verdad? Hice una sección de una forma convenza la que vamos a ir trabajando el cabello toda esta forma. Para posteriormente, una vez que terminemos la parte posterior de aquí, hasta la corona, vamos a empezar a trabajar los laterales de esta forma, parecida a la línea del corte anterior, pero viene aquí, con pecha, y luego viene una oblicua, empatándola, enlazándose de aquí, hacia delante, de menor a mayor, hacia la parte de la mejilla. Vamos a bajarlo todo, pero siempre con el mismo movimiento. Vamos a dar bastante largo, un poco, con la diferencia, que es un poquito más de ver adquirado, tratando de buscar un poquito más de volumen, debido a que ella, si al volte por el otro lado, por favor, a que ella tiene poco cabello, ¿verdad? en esta zona, y si lo degrafinamos un poco, le da muy seco, muy dañado, le aplicamos un color borgoña, ayer en la tarde, y manteniendo, el largo del cabello, que ella tiene, en esta parte de delante, yo le voy a hacer, un corte asimétrico, pero a la vez, le voy a dejar, algunas partes, algunas mechas, para suavitar, la asimetría del corte, o sea, que es un corte, mixto, digamos, es asimétrico, y lleva algunas partes, algunas líneas naturales, teniendo en cuenta, también sustancias, y creo que esto, le va a favorecer bastante. Si. Para hoy, no. Esa la hora, me quedó presión, la deputada, otra vez. Hasta ahora, sí me convencí. pegadores en PR 제작, te aclaro. Mira, te aclaro. D scale, aclaro, carefulLY, pero yo que OKаo. T canaste la 이라고, la y, por qué OKa. Para aprender, no para competir. Todo lo que quiero rebotar es de todo modo. ¿Perdón? ¿Están entretenidos? ¿Quieren seguir entretenidos? Que sigamos entretenidos, pues. Full música, full operador, full música, dicen acá. Full, full música. Full música. Full música. Full música. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, es un corte sumamente sencillo, fácil. Es bastante gente amplia. Para que ellos sepan quiénes trabajan para hacer todo esto posible. Bueno, ya salió. Juan Carlos. Juan Carlos Jiménez, es un coche tachirense. Él trabaja como estilista en la prepería de las Nantes de Instrucciones de Caracas. Él venía en Tachira y quiso hacer la parte del maquillaje. Quien gentilmente trabaja con el disco y colaboraba con nosotros. ¡Gracias! Un aplauso para los trabajos de José Luis Fernández. Con ustedes, el señor José Luis Fernández. Con ustedes, los trabajos de Alejandro Carvajales. Con ustedes, el señor Alejandro Carvajales Alejandro Carvajales, un asistente de Maristabel dos Santos Con ustedes, el señor Ricardo Chan Con ustedes, el señor Alejandro Carvajales Con ustedes, el señor Carlos Carvajales Gracias 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 ...que ha sido tan amable de estar con nosotros y en toda esta gira, ni la gente de Chuarco que realmente pues ha colaborado y es la gente que de alguna manera está aupando el círculo venezolano en su primer momento, de lo cual le agradecemos el nombre. ...alrededor de un lado de toda la cabeza, ¿verdad? Con mechas de un espesor de dulce clínico. Luego voy, ya esta vez no está previamente con color, voy a empezar en nuestro salón de belleza, es una técnica muy fácil, muy rápida y realmente da unos resultados fabulosos para este tipo de corte. Alejandro, ¿tú nos quieres hablar también de lo que estás haciendo? Sí, como puedes ver, vamos a, en principio, tomar un triángulo imaginario que nace en la parte posterior del frontal y una línea que converte con la parte externa de la arcada de la ceja. A partir del lado externa de la comisura de los ojos, trazamos una línea recta que es concluente la parte de la nuca. En principio hemos hecho un precorte para simplemente suavizar, no muy corta, es un corte en medio, vamos, el cabello de la parte derecha hacia la izquierda, vamos a tener una línea completamente recta y viceversa. Si lo peinamos de adelante hacia atrás, encontraremos la misma línea excepto en el triángulo frontal de la pollina. Luego vamos a, luego vamos a realizar, mejor dicho, María Isabel va a realizar unas transparencias muy delgadas. Sí, rápido. Bien, más preguntas, por favor. Perdón, Olga, quería hacer una acotación. Cuando corto de frente a ustedes, no es porque el corte... Un valiente. ¿No quiere preguntar nada? Bueno, verán en lo que empieza a caldearse este ambiente que tenemos, ¿cómo va a empezar a levantar las manos? ¿Cuáles son empresas comerciales? Ok, eso va a ver. Vamos, 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 aplausos para la licencia, que le ha hecho un placer. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Ahora va a ver, Carlos Chávez. La compañera de Chico es un gran placer. ¡Papá! ¡Losís peorados! ¡Losís peorados! ¡La compañera de Chico es un gran placer. Ya se ha descifrado. Y a todos los presidentes de José Luis Fernández, como sus modelos. Señoras y señores, vamos a demostrar de acuerdo a los profesionales que sí les gustó lo que hicieron. Gracias. 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 Gracias.